Ya perdió media vida, no te pases de lanza ¿Qué tal sobremes? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal con un nuevo videito de Dauntless Ya estoy un poquito mejor de mi muera, entonces ya me van a ver menos estático Este... pues ya llegó, ya llegó la nueva actualización, ya llegaron las ovnicelulas Y ya empecé a probarlas, la verdad es que muy poquito porque bueno, hoy estuve trabajando Entonces no le puedo jugar prácticamente nada Pero, pues ya revisé otra vez la descripción de las ovnicelulas, ya más o menos me hice una build Y me gustó, la verdad es que me gustó, así que pues aquí estoy con ustedes para presentar Se las voy a comenzar con Pika, ya saben que soy main Pika, así que pues por ahí quise empezar con las builds Este... y posteriormente pues haremos para todas las armas y con las otras ovnicelulas, ¿vale? Hoy empezamos con Pika y con Disciplina Antes de comenzar gente, nada más no se les olvide, si todavía no compran su pase de cacería Háganlo por favor con mi código de creador, háganlo con el código TIOVIC Porque con eso me van a ayudar muchísimo Pero bueno, vamos a empezar a lo que nos truje Vámonos a la primera build, a la primera con las... ya con las ovnicelulas Como les decía, voy a empezar con Disciplina Como que todavía no me acostumbro al nuevo acomodo de las piezas, no me encanta la verdad Pero bueno, quizás simplemente es porque ya estaba muy acostumbrado a la anterior, ¿no? Así que pues bueno, nos aguantamos y comenzamos Nuestra Pika va a ser la de Lurska, el infierno frío La piquita de Lurska, le vamos a poner dos células frenéticas, ¿vale? Ahorita que veo el resumen de bonificaciones les explico por qué elegí esto, ¿vale? Pero le vamos a poner dos células frenéticas Nuestro especial de carga conmocionante La modificación de siempre, la más chida La cabeza de lanza de verdugo Si no saben cómo se consiguen, recuerden que ya tengo un videíto explicando cómo se consiguen Todos los especiales y todas las modificaciones Y finalmente la unión, pues va a ser el diente de pangar La pica del pangar, ¿vale? Una pieza, para mi gusto, todavía bastante, bastante rota Nuestra omnicélula, pues la de disciplina, ¿no? Nuestro farol, esta vez está acá arriba Va a ser la bravura de Embermane Que nos va a dar pues esa bolita de fuego Que de hecho ya no vale tanto la pena, ¿eh? Porque antes lo chido era la instantánea Así que yo creo que algo altamente probable Es que ahora nuestro farol por excelencia Pues va a ser más bien el del pangar, ¿vale? Eso no se me había ocurrido Pero pues si ya no hacen nada como instantánea Si ya nada más tienen la sostenida Pues yo creo que el 99% de las builds Van a tener el del pangar ¿Por qué el del pangar? Pues porque hace bastante daño, ¿no? Crea estas columnas gélidas Y es de las mejores opciones Así que, pues bueno, ahí está De cualquier manera le pueden echar un vistacito A lo mejor quieren el del koshay Para escaparse, ¿no? De algún malcarion que los ande masticando O cosas así Pero bueno, para efecto práctico Yo diría que el brillo de pangar Y le vamos a poner una celulita de cascada ¿Vale? Recuerden que ya nos eliminaron el combo de disciplina con glacial Así que, bueno, el robo de vida Pues ya no... Ya es muy diferente ahora, ¿no? Nuestro yelmo va a ser la astucia del adversario El yelmo también del urshka Que nos da los otros tres de cascada Y le vamos a equipar una celulita de conducto ¿Vale? En el cuerpo vamos a traer nada más y nada menos Que la chaqueta del coolishot Que nos da tres de crueldad Y le vamos a equipar otros tres de crueldad Nuestros guantes van a ser los del malcarion El agarre de malcarion Que nos da tres de predador Y le vamos a poner equipados otros tres de depredador ¿Vale? Y finalmente nuestras botas La astucia de tracks Que nos dan astucia Y le vamos a equipar otros tres de astucia Para sumar el más seis ¿Cómo queda el resumen de bonificaciones? Pues nos debe dar seis de astucia Para tener más crítico Y más daño de crítico Seis de cascada Para tener la invulnerabilidad Y estos horbecitos de poder Y de aguante Y todos esos que ya conocemos Seis de crueldad Porque pues traemos picas Sabemos que buscamos herir Y con crueldad Pues vamos a poder hacer más daño A todas estas partes heridas, ¿no? Seis de depredador Porque pues nos va a dar Un incremento de daño Y gracias a que disciplina Ya no te parte la vida a la mitad Esta vez pues tenemos Si bien el daño está muy incrementado Pues al menos tenemos una barra completa ¿No? Así que vamos a llevarnos depredador Además pues ya no existe El combo de glacial Así que si no vas a llevar Una célula de glacial Pues una ovnicélula Más bien Si tu ovnicélula no es glacial Ni bastión Pues definitivamente depredador Es un must have ¿No? En tu build Le vamos a poner también Seis de frenético Frenético ojo Porque nos reduce La salud máxima Muchas veces cuando hacía Mis builds de glacial Con disciplina Les decía Bueno no más bien de disciplina Con alguna otra cosa Les llegué a hablar de frenético Pero casi nunca lo equipaba ¿Por qué? Porque disciplina Te partía la vida a la mitad Y todavía frenético Te bajaba otros 300 puntos de vida O sea Te quedabas literalmente Con 400 puntos de vida En los combates Que es nada Pero otra vez Aquí disciplina No nos va a partir La barra de vida a la mitad Así que creo yo que Vale la pena Traer frenético Por la cantidad tan impresionante De daño Que vamos a poder hacer Finalmente 3 de conducto Para la velocidad Y un residual De 3 de golpes pesados Que están incrustados En la pica Del pangar Si no hay dudas Gente Vámonos A las islas de cacería Venga Ya estamos en el santuario Crepuscular Y en lo que me acerco Con nuestra primer víctima De hecho Voy a hacer una breve pausa Para regresar otra vez Al resumen de bonificaciones Para hablar un poquito De disciplina Porque Pues ya no se parece en nada O bueno No en nada pues Pero ha cambiado mucho A lo que era Pues anteriormente Como célula Ahora como ovnicélula La verdad es que ya es otro rollo Ya no nos va a partir La vida a la mitad Como les decía Si se fijaron No me equipé furia Porque ahora furia Antes pues era una célula Que estaba en el 99% De las builds Ahora pues no necesariamente O al menos no en una de disciplina Porque lo que buscamos Con esta build de disciplina Es que no nos peguen Y furia se activa Cuando te pegan ¿Vale? Así que definitivamente No vale la pena En su lugar Nos va a dar 10% De incremento Al daño Y a la probabilidad De golpe crítico ¿Cuál es el costo? Que la curación Se va a reducir Un 50% Cada vez que utilizamos Nuestra habilidad activa Y podamos bloquear Un ataque E infligir daño Vamos a tener Una carga Una carga de puño ardiente Y pues esto nos va a dar Aún más daño Y aún más golpe crítico Cuando conseguimos 4 Vamos a entrar En un estado de disciplina Que nos va a incrementar El daño El daño recibido El recibido Un 100% Pero nuestra Probabilidad de crítico Aumenta 50% Así que digamos Que es alto riesgo A un alto beneficio Yo la probé Muy poquito Ahorita Les soy honesto Muy muy poquito No sé todavía Si esta es la mejor build Que te puedes hacer Pero al menos Si especificé Aquí en el video Que era mi primer build Así que Pues vamos allá Vamos a A tratar de Hacer daño Y sobre todo De bloquear Me pareció ver un orbe Morado Pero yo creo que me lo aluciné Uy vean ahí No esquive correctamente Estoy recuperando vida Gracias a Cascada No a No a ninguna otra cosa El tema Es que El tema Es que la curación Se reduce Se reduce a la mitad Por culpa De disciplina La ventaja Es que tenemos Ese golpe No sé si Se alcanzó A apreciar Pero Al dar el puñetazo De disciplina Pues no solamente Das el golpe Sino que también Te proteges Haces como Si fuera un bloqueo Un escudo Así que digamos Que es como si Tuviéramos Un esquive adicional Vamos a ver Si lo podemos aplicar Aquí cuando nos quiera A aplastar No sé si No sé si se lo pegué Pero Si sé que Él no nos pegó El enfriamiento Es de 30 segundos Así que también Hay que tener cuidado De No tratar de usarlo Cuando no esté disponible Por ahí tenemos Las bonificaciones Ya de frenético Ahí en lugar de esquivar Quizá pude haber Utilizado el puño De disciplina Ahora si lo usé Pero Desgraciadamente No le bloqueé Nada La buena noticia Es que le hicimos Una herida Así que Ahorita tenemos Un poquito más de daño Ya le rompimos algo Chequen nada más La cantidad de críticos Me salió por ahí La costumbre Activé el puñetazo De disciplina Cuando el Vigemoth No me estaba haciendo nada Esto es casi Un desperdicio Honestamente Porque no estás Teniendo una carga De puño ardiente Ahorita tengo 3 Me falta solamente Una más Me falta solamente Una carga De puño ardiente Más Que por poco Ya hago ahí Este Y con ello Voy a entrar En un estado de disciplina Pero ya ni siquiera Alcanzamos Le ponemos otra vez La marca Gélida Se la reventamos Y nuestro Shroud Se va Al carajo Venga Pues vamos rumbo A nuestra siguiente Víctima Ya está aquí A 100 metritos Es un Stormclaw Ok Interesante Un stormclaw Siente que no me salen Stormclaws Tan seguido Vamos a ver Que tal nos va Con este Vamos a ver Si podemos Clavar La La marquita Gélida Rápido Es el El que nos Está dando Una buena Una buena Arreglada Y el secreto De disciplina Creo que va a estar ahí En agarrar El timing El timing Perfecto Uy Apenas agarré Ese Horbecito De invulnerabilidad Lo alcanzamos A picar bien Y me urge Tronarle La marca Gélida El golpe De disciplina Es muy Muy corto Nos va a tocar A prender A dominar Ah Se le embarró Al Al arbolito Venga Bueno La mala noticia Es que le tronó La marca Gélida Sin que fuéramos Nosotros Las que se la tronamos La buena noticia Es que Como quiera Le hace daño Ya tiene aquí Herida También Falta agarrar El orbe amarillo Para no sacrificar Aguante Ojo que se enoja Se nos aleja Otra vez Vamos a recargar Aquí esto Buena Le voy a pegar Uno de disciplina Aquí Cuerpo a cuerpo Ahí no me está Bloqueando Ni nada La verdad es que El daño No es nada Definitivamente Para que valga La pena Traer disciplina Si o si Tienes que aprender Bueno ya me lo Me alcanzo A derribar Para que valga La pena El golpe De disciplina Si o si Tenemos que aprender A utilizarlo Como counter A los ataques A los ataques Aquí murió Rápido De cualquier manera O sea Murió rápido Pero No Pudo haber muerto Más rápido ¿Sabes? Pudo haber muerto Mucho más rápido Si hubiera hecho Mis acumulaciones De disciplina Para tener Pues el puño ¿No? Y entrar en estado De disciplina Pero como quiera Aún así Gente Creo que El daño Es bastante bueno Vamos volando Directo a nuestra Siguiente víctima No sé qué es Uy un reza Un reza Kiriflamígero Esta va a estar buena Esta va a estar buena Creo que aquí vamos a ver Y a medir El verdadero potencial De esta De esta build Ojo que no me curé No pedí suministros Ni nada Quizá malamente Pensé que iba A atacarme ahí Venga Le reventamos justo a tiempo Uy Ojito porque Tenemos invulnerabilidad Ya perdí un cuartito de vida Como quiera Ya le hicimos herida Me voy a aproximar Me perdió media vida No te pases de lanza Mal Mal Ese cálculo de disciplina Va a ser Va a ser un tema Al menos a mí me está costando Un trabajo Venga Último cuartito de vida Quédate quieto papu Vamos a clavarle unos Misilazos Bien eh Pensé que me iba Alcanzar a pegar De 2500 Muy este Muy fijos Estos Estos golpes Quiero meterle un puñetazo Con disciplina Tengo nada más Una acumulación Oh no Oh no Oh no 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 Venga Hola 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 Bien Ya aquí ya no se levanta En cuanto reviente la marca gélida Ahí está Se muere Bueno bandita pues por hoy hasta aquí nos vamos a quedar Repito no sé si sea la mejor build Pero definitivamente salvo la mejor opinión de ustedes Es muy buena ¿no? A mí me gustó bastante Ustedes vieron que rápido cayó sobre todo ese Rezakiri y Flamijero Eh Y quizá Y bueno Otra vez ¿no? Ni siquiera le saqué el máximo potencial ¿no? Falta practicar todavía esta onda ¿no? De activar el estado disciplina De bloquear los ataques De dar el puñetazo Igneo Eh Poco a poco ¿no? Poco a poco irá saliendo Eh Esta es apenas la primer build Obviamente pues tendré que volver a hacer todas las builds De todas las armas Comenzamos hoy con esta piquita Eh Si tú tienes alguna otra pica legendaria De cualquier elemento Pues te puedes hacer exactamente la misma build Y lo único que te va a cambiar pues es el La bonificación residual ¿no? Que en el caso de la pica del pangar es golpes pesados Pero si usas una ígnea o una terra o lo que sea Pues te va a estar cambiando ¿no? Pero venga Pues aquí está Espero que les haya gustado gente Si fue así Si les sirvió No se olviden de dejarme su todopoderoso like Díganme en los comentarios Cual quieren que sea la próxima arma De la que traiga build Y los veo gente Los veo en el próximo video Y los veo gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!